de verdad muy preocupante. Señores, he estado hablando con el doctor Rubén Peralta, Luisín, me escribió un mensaje sobre la cuestión del COVID, hablando del uso de mascarillas y cosas. Sería interesante ver que las autoridades, no sé, que digan algo, porque dice él, me escribió, es el doctor Rubén Peralta, que fue reconocido incluso recientemente como dominicano destacado en el exterior con el premio del Dominicano en el Exterior, Oscar de la Renta, y es director de un hospital en Catar. Dice, recomiendo usar mascarillas en reuniones y locales cerrados y más aún si tienen poca ventilación. Cualquier motivo vas a visitar un centro de salud, institución, hospital, consultorio, debes usar mascarillas. Me escribió él en la madrugada de hoy, le respondí que muchas gracias que íbamos a ver y a tratar el tema sobre esto. No sé de verdad cómo ande la situación. Sé que hay varios virus y ese tipo de cosas. Gente con gripe, se está recomendando a la gente colocarse la vacuna de la influenza. Hay muchas cosas en el ambiente. Bueno, él recibió ese mensaje. Él hace el señalamiento que ya se conoce aquí de tres virus que andan, iran, circulan. Entonces, es lo que recomienda lo natural. En eventos cerrados, conciertos, donde hay aglomeración de personas, recomiendo usar la mascarilla, ¿verdad? Pero aparte de eso, recomienda tener la pertinencia de ante un resfriado, cualquier situación, atenderse. Porque si hay los tres virus que andan girando, y que eso no es solamente aquí en el Caribe, sino también en Europa y Asia está esa situación. ¿Hay algunos lugares donde están exigiendo la mascarilla? Sí, África está libre de eso. Sí, África está libre de eso. Bueno, miren, hay muchos virus. La República Dominicana, comparado con España, por ejemplo, no tiene problemas. España hay una alerta de colapso del sistema sanitario como consecuencia de la gran cantidad de personas que tienen virus. Ayer, no el lunes, el ministro de Salud se refirió a esto en la semanal cuando le preguntaron sobre la recomendación. Porque esa recomendación que hace el doctor Peralta ya la había hecho, la OMS, la dirección de las personas vulnerables, sobre todo, y era el enfoque que hacía también el doctor Rivera, ministro de Salud, el lunes. Yo me resisto a las alarmas. Yo creo que no hay virus nuevos circulando. Son las mismas patologías que tenemos desde hace mucho tiempo entre nosotros, desde la influenza, el COVID, que ya es parte de nuestro día a día con sus variantes. Eso es normal. Los virus mutan, cambian. Por eso las vacunas deben ser actualizadas. La razón por la cual cada año debemos actualizar la vacuna de la influenza es como consecuencia de que ese virus cambia. Y en la medida que usted está vacunado, bueno, su cuerpo tendrá mayor capacidad para reaccionar ante el virus y posiblemente no le afecte, si usted le contagia, no le afecte de forma grave. Eso es normal. Igualmente, si usted está en salud, si usted es una persona que no tiene comprometido su sistema inmunológico, bueno, las probabilidades de que un virus de esta naturaleza le lleven a un hospital o le coloquen en situación de gravedad son muchísimo menos que si usted es una persona, paciente de cáncer, una persona con un nivel, una comorbilidad de cualquier naturaleza, alguna deficiencia cardíaca, respiratoria, hepática. Bueno, usted ya tiene una condición particular y hay que tratarle entonces de evitar los contagios. Entonces, yo creo que cada persona debe, y ahí yo no estoy de acuerdo que el Estado regule nada de eso. Ya esto fue muy traumático lo que pasamos. Cada quien debe saber qué usa, qué no utiliza, si usted tiene una condición particular, bueno, evite los lugares cerrados, si tiene que ir necesariamente a un sitio, usa su mascarilla. Y cada quien que se cuide, cada quien que se cuide, pero que el Estado tampoco ya, ni nosotros como los medios, a mí no me gusta, desde los medios de comunicación, que se esté llevando un, digamos, algún tipo de alteración, porque es que ya el COVID está entre nosotros y va a estar siempre y no se va a ir nunca. Así como la influenza tiene 100 años entre nosotros y es aquella gripe española que mató millones de gente al principio del siglo pasado, es la misma gripe, es la misma influenza de hoy. Y en 100 años el COVID va a estar ahí y va a seguir afectándonos. Lo que hay es que continuar, vacunándose, cuidándose, teniendo salud, pero ya de, digamos, de alarmas a mí, a mí no me gusta ya llevar tan lejos las cosas así. Pero bueno, miren, hay mucha noticia política en estos días, señores, y que hay que dar la noticia política del...